¿Qué sucede en todos los momentos a nivel Tierra? Los apóstoles toman cuerpos, o avatares toman cuerpos en estos momentos, porque están cerca del cambio muy importante en la humanidad. Este ser, Carvanque Ekson, que es un anciano de estado de luna, producto de la voluntad ancestral. Se acerca a lo que es la esfera, en este caso hacia la Tierra, o en otros planetas de niveles inferiores, como el nuestro que está por dar un salto en un jarón de luz. Acá vemos los ancestrales cósmicos unidos con los ancestrales que hablábamos en un momento, o se habló en el video, de los ancestrales nativos. Carvanque Ekson, anciano estado de luna, producto de la voluntad ancestral. Se ha trabajado con civilizaciones, de acá haremos más de 12.000 años, porque cada era va a trabajar moviéndose de 25.000 años, van cambiando. Hubo seres naturales, aunque traídos de afuera, que convivían directamente con los seres del cosmos, con los seres de luz. Los hacían viajar en naves, eran grandes videntes, movían objetos sin ellos utilizar su fuerza. Después ese árbol, que era puro, se fue degenerando con ramas degeneradas. Entonces llegamos a mil años o antes, donde ya después se hacían sacrificios humanos, se perdió un poco el origen. Que es muy normal que pasen estas cosas, nos está pasando a nosotros. Perdemos el horizonte. Y él, fíjense que está mirando como una... ¿Qué es la parte cósmica? El alimento es ese. Y les puedo contar, porque como decíamos en el anterior video del octógono, a mí me interesa mucho la parte tehuelche, la mitología tehuelche. Y habla, la mitología tehuelche, que el alba baja en una nube en el cerro Chaltén, o cerro Fitzroy, en Santa Cruz. Baja él en una nube luminosa, que para hoy nosotros es una nave. Baja no solo él, sino un séquito de seres, que después les enseña a los tehuelches los secretos. Los puros tehuelches, que si ustedes van a las cuevas de las manos van a encontrar manos estarsidas de 10.000 años, 6.000 años, 7.000 años de antigüedad. Y van a encontrar que hay dedos supernumerarios, 6 dedos, no como yo 5 dedos, 6 dedos. Y de 4 dedos, no que le hayan cortado un dedo, de 4 dedos. Todas manos izquierdas y todas como quebradas, que yo no puedo hacer esto. Todas en 90 grados. Y están los seres pastores cósmicos, con antenas. Ojo, está difícil entrar a las cuevas de las manos porque está como sectorizado el lugar por el maltrato que han hecho nosotros los humanos. Pero si pueden, ahí en la cueva de las manos van a ver en unos costados las manos supernumerarias, las manos de 4 dedos y estos seres cósmicos. Pero aparte, se estudió que esas manos estarsidas, cómo fueron implementadas en la roca, más allá que dicen de la sangre, del barro. Un aparato que se llama hot pot, que los hermanos mayores le habían dado a estos seres y que proyectaban esto, las manos, animales, lo que fuera. Ahora no traje ese cuadro, pero ahí está bien descifrado un poco cómo funciona. Que se lo ponían en el pecho, había como una esfera y de la esfera conectada con el pecho de estos indígenas proyectaban lo que ellos querían. ¿Qué pasa? Humana, la Tierra, no es como la historia que nos contaron. Venimos del Homo Zafin, yo qué sé, y cuánto hay búbida. Este planeta está sembrado por hermanos mayores. Y hubo más de 24 razas distintas que llegaron al pináculo y después decayeron, pero siempre guiados por seres o hermanos mayores. En este caso está Carbanque, este es un ser de los antiguos, Carbanque, Exchon, anciano estado de luna producto de la Bona Central. En ese momento, en esta raza, estuvo muy lo que era el trabajo entre la luna y la Tierra como un puente armado.